que creo que son importantes también, no solo por estar presentes, sino para comunicar también sobre lo que se viene trabajando y se viene haciendo. Muy bien. Y en este sentido, bueno, ¿en qué actividades están en marcha en la Junta Departamental? Me imagino, ¿tendrás alguna trayectoria ya en estos meses? Sí, ha sido un tiempo medio complicado con todo esto. Tuvimos poquitas sesiones presenciales y uno que es nuevo y está aprendiendo todo esto, como que es diferente estar atrás de la pantalla por el Zoom. Pero bueno, nos vamos apoyando los compañeros con más experiencia y vamos tratando de ir aprendiendo y siguiendo el hilo. También participando de las comisiones, que eso es un poco más fluido porque ya es menos personas, es diferente también el diálogo que se instala también en las comisiones. Y bueno, estamos desde ese punto de vista, estamos trabajando de esa manera, sí. Marcelo, hay una inquietud de parte de ustedes que en algún momento trascendió, tuvo algunos encuentros con la oposición y con los demás también por un tema que se ha implantado en casi todas las ciudades del mundo y en algunas ciudades del interior de la República también, en Montevideo también, el tema de las bicisendas. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo quedó? ¿Cómo viene planteándose? Bueno, nosotros estuvimos ya desde la campaña, desde hace mucho tiempo, es algo que se ve en la calle, uno cuando ve, ve la bicicleta que cada vez se utiliza más, es un medio de transporte que ahora se está utilizando más y eso está bueno por la actividad física y por el medio ambiente también. Y bueno, estuvimos desarrollando algunas ideas, algunos planteos, no son un proyecto porque si no es una idea mejorada o explicada, podemos decir de una manera. ¿Pero avanzó en algo? ¿Se avanzó en algo en eso? ¿O fue solo una idea? Bueno, se lo presentamos al secretario general, a Sebastián Ferrero, y le entregamos todo el material para que se pudiera tener en cuenta, o bueno, se estudiara la viabilidad en lo que va a ser el presupuesto quinquenal. Por eso hemos tratado de ir arrimando esas ideas porque nos parece que es el momento indicado ahora, si bien después se puede llegar a desarrollar, pero este es el momento en que se corta la tela y bueno, tratar de poder incluir algunos de esos puntos en el proyecto. ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? ¿Ha mantenido algún diálogo con Ferrero? Ayer Ana, bueno, confirmaba justamente que viene llevando adelante el presupuesto quinquenal. No, en realidad, por el momento no, fue esa reunión que tuvimos ya hace un mes y algo, en el cual le entregamos la carpeta con todo el material, y bueno, y algunas de las ideas eran más viables, por decirlo de una manera. La idea que nosotros presentamos sería un modelo ideal, por decirlo de entre comillas, con la carpeta asfáltica, con toda la iluminación y todo, pero nosotros presentamos eso como una base, y bueno, de ahí desarrollar la idea, en caso de que sea viable, con lo que esté al alcance del momento. Estamos también en un momento que hay que ir priorizando los gastos para donde se van, con todo el tema de la pandemia también, y bueno, esperemos que se pueda llegar a incluir algo dentro del presupuesto o que se pueda ir desarrollándola de la mejor manera. Es una idea desarrollada en prácticamente todas las ciudades del mundo. Uno sale a cualquier lugar del mundo y las biciciendas existen, están muy bien instaladas, tienen muchas mejoras, además eso proclive también, eso da la posibilidad de tener mucho más seguridad en ese tema, que tiene que ver también con los cambios de hábitos de los seres humanos. Ahí está el proyecto, mirá que bien. Bueno, después lo vamos a estar leyendo un poquito. Marcelo, en otro orden, esto es solo una idea, entonces, lo de la Vicenda, o me quedó muy claro. Y cuando arrancó el tema, que lo empezamos a estudiar, se pensó más que nada por el tema de la seguridad vial también. ¿Y hay alguna zona que está enmarcada dentro del proyecto? Sí, 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 tenemos la primera zona que marcamos fue la de 33 al sur, rumbo hasta el frigorífico, que si bien no es una extensión muy larga en cuanto a recorrido, nos parece que aporta mucho en lo que te decía anteriormente del tema de la seguridad, porque hay espacio ancho también al costado de la carretera. La idea es que se pudiera hacer una zona de juego, de esparcimiento allí al lado de la cañadita, esas que hay allí, y la gente, uno si ve para la tarde, sale mucho a caminar para ahí, también descongestionaría un poco la zona del parque y le daría seguridad a que los trabajadores del frigorífico mismo, que muchas veces van en bicicleta o en otro medio caminando también, para que justamente por el tema de seguridad. Sería hasta el frigorífico. Hasta el frigorífico lo planteamos nosotros ahí. Después otra zona sería del parque hacia Juan Soler, también pensando más o menos en la misma... Sobre la ruta. Sobre el costado de la ruta, viste que allá hay un tramo que está armado con gravilla, hasta lo que vendría a ser la parte del hogar, allí de... Sí, hasta la parte del barrio privado, puede ser por ahí. Hasta el barrio privado, ahora se extendió hasta ahí. Exactamente, lo hice. Pero ahí faltarían 5 kilómetros más, que también sería un tramo que está incluido dentro de lo que son bicicendas, por decirlo de una manera de esta idea mejorada, pero en realidad sería más también por el tema de la seguridad vial. Y después lo otro que sí ya más específico para el tema de las bicicletas, que pensamos es en un tramo del camino del carretón, de la aviación. Ahí se hace como un circuito que después van a dar los dos a la ruta 3, que esa parte sería la complicada en conectar desde un camino al otro. Y ahí queda un circuito que es de aproximadamente 10 kilómetros, que no tiene tanto tránsito vehicular, y dándole un poco de iluminación y mejorando algunos aspectos, podría ser un circuito interesante para la gente que sale a hacer deporte y no tener que salir a las carreteras, ¿verdad? Claro. Sin ninguna duda. Bien, Marcelo, estaba chequeando algunos datos. No hace mucho tiempo, en marzo, junto al alcalde, Leonardo Jiménez, llevaron adelante algunas gestiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con respecto a una situación de frecuencias de ómnibus allí en la quinta sección, ¿puede ser? Sí, en realidad ha sido todo movimientos a través por el tema de la pandemia, hay complicaciones que a veces nos han llegado, algún reclamo o sugerencias problemáticas de la gente que utiliza el medio de transporte cuando empezó el tema del aforo del 50%, después del aforo. Entonces, en esos movimientos la gente a veces, obviamente, va cambiando tan seguido y tan rápido, la gente no sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o a veces de repente no levantaban a un pasajero y quedaban con la duda si lo deberían de levantar o no. Sí, es un tema decidando, ahora se da mucho, ¿eh? Se da en los últimos días. Ahora ha bajado un poco el tema de la movilidad, entonces, al no tener las escuelas, al no tener... Entonces, como que ha mainado un poco el reclamo, digamos, que había a diario. Y, bueno, ahí nos pusimos en contacto, que tenemos contacto con el director de transporte carretero. Y, bueno, les pedimos que se reforzaran algunos turnos. Incluso se agregó un turno, el último turno de Colonia hacia Montevideo. Creo que, si no me recuerdo mal, a las 10 de la noche sale ese coche que no estaba saliendo al principio. Bueno, se ajustó porque se entendía que, bueno, que era necesario. Y, bueno, después tratar de ir ajustando sobre la marcha, que es lo que hay, digamos. Bien. Marcelo, a mí a veces no me queda claro, sobre todo cuando te invito a los ediles, qué es una idea y qué es un proyecto, ¿no? O sea, porque se mezclan un poco las cosas. Para mí la idea es una idea, que es algo que surge automáticamente, que surge esporádicamente. Y un proyecto ya cuando hay algo más armado, ¿no? Pero hace poco hubo una inquietud por parte de ustedes con respecto a la reubicación de los contenedores. Sí, bueno, eso vendría a ser una idea. Es una idea. Para mí, punto de vista. No llegó a ser proyecto. No, no, eso para mí es una idea. Incluso yo te decía que esto para mí, o sea, para mí esto es un proyecto. Pero, ¿por qué no le puedo decir proyecto? Porque los arquitectos me matan. Porque me dicen, no, Marcelo, no vaya así, que es un proyecto, porque un proyecto incluye... Bueno, a mí siempre me queda la duda cuando te invito a los ediles. Pero yo lo miro así, con todos estos datos, para mí... Para vos es un proyecto. Eso está impresionante. Pero en lo técnico no está bien decir que era un proyecto. El tema de los contenedores es una idea también, por un reclamo que hay de muchos vecinos que... Claro, que les ha tocado... ¿Cuál es el reclamo? Durante muchos años tener el contenedor en la puerta de tu casa. ¿Y no es una comodidad eso? Y para algunos puede ser una comodidad. ¿Otros lo toman como qué? Muchos no, ¿por qué? Porque se hace un mal uso muchas veces del contenedor. Me pasa a mí que lo tengo... Yo no lo tengo en casa, lo tengo en la esquina. Y vos vas a tirar la basura y tenés basura fuera del contenedor. Hay cosas que no se deben de tirar allí y las dejan al costado. Escombros, electrodomésticos en desuso. Y hay algo que es importante, que para mí es fundamental, que yo lo decía cuando le hice el planteo, lo aclaré. Porque enseguida lo que se le echa la culpa es que los hurgadores sacan, la gente tira. Yo no digo que no pueda pasar, pero no es el principal problema. Para mí no es el principal problema porque uno cuando ve, cuando encontrás un contenedor con basura que se sacó para afuera, encontrás 10 que tienen escombro al costado. Y el hurgador no va a tirar escombro al contenedor. ¿Es un tema también que tiene que ver con la recolección de residuos o algo? Tuvimos un contacto con el director cuando le llegamos a ese planteo y él nos explicó, dice, hay tres cuadrillas que están continuamente levantando basura. Eso se está trabajando en ese tema. Pero nosotros pensábamos en tratar de buscarle una solución que no sea siempre estar juntando la basura. O sea, de tratar de buscarle la manera de que el vecino se haga también parte responsable del buen uso del contenedor. Entonces yo lo que pensaba es que si un vecino va a ir a tirar escombro porque está frente a la puerta de tu casa, seguramente si sabe que el mes que viene le toca tener una puerta de su casa, y capaz que lo pensas dos veces. Porque automáticamente al ir rotando los contenedores, nadie va a querer basura afuera. Entonces me parece que podía contribuir. Tampoco estamos hablando de una rotación, de llevarlo muy lejos porque tienen una ubicación. Claro, tiene una ubicación estratégica. Pero vos lo podés mover, a mí entenderlo, pensándolo por zonas y 20 metros que lo vayan moviendo. Este mes es el que viene lo corré y está dando toda la vuelta. Hay que ver también el movimiento del camión. Lleva un estudio. De todas formas es un tema, por supuesto que es importante, pero tiene que ver mucho también con la actitud del vecino. Hay gente que se queja porque al contenedor le queda una cuadra y media. Y otros se quejan porque le queda cerca. Es difícil tenerlos a todos conformes. Seguramente al que le mueven el contenedor después se va a quejar porque le queda más lejos, porque le queda más cerca. No debe ser muy fácil tener un contenedor en la puerta de tu casa. No es fácil, ningún tema es fácil. Porque para mí lo que está bien, para vos puede no estarlo. Exactamente. Y lo vemos ahora con el tema de las medidas, con el tema de la pandemia. Hay gente reclamando reducción de movilidad y hay otro reclamando poder salir a trabajar. Entonces, no todas las medidas le van a caer bien a la... No, no, por supuesto, por supuesto. Hay algo que sí... Es difícil tratar de lograr el equilibrio. Y hay algo que es muy considerable, que siempre hay que tenerlo en cuenta, que es el sentido común. Que no es el más común de los sentidos. Exactamente, totalmente. Bueno, muy bien, Katy, ¿hay alguna preguntita más? No, una evaluación del trabajo que viene llevando adelante la Junta Departamental. ¿Cómo está el tema de, bueno, la relación con el Frente Amplio? Bueno, la verdad que, bueno, yo no tenía experiencia hasta el momento. La venía siguiendo a través de las redes, pero me ha dado una buena impresión. O sea, hay un buen relacionamiento. Más allá de algún chisporroteo que dos por tres surge en alguna sesión. Son líneas chisporroteo. Sí, y te da ánimo, ¿no? El tema que, como todo, siempre hay que tratar de mantener, que creo que hasta el momento ha habido, un clima de respeto, porque en el entusiasmo de defender una idea, no se puede tampoco faltar el respeto a otra persona, pero queda siempre... ¿Y la relación con el Ejecutivo, cómo es? No, bien, bien, impecable. O sea, hasta el momento, cuando hemos tenido que hacer algún contacto, alguna llamada... Ustedes han acompañado casi todo lo que el Ejecutivo propone, ¿verdad? Nosotros lo hemos acompañado hasta el momento, sí, porque hemos entendido que era lo que... Bueno, compartimos la idea, vamos a decir. O sea, pero llegado el momento, si hay alguna cosa que tenemos alguna diferencia, trataremos de negociar y buscarle la vuelta para que salga lo mejor. Perfecto, muy bien, Marcelo. Muchas gracias por la visita, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, te deseamos que prosperen estos dos proyectos o estas ideas. Estas ideas mejoradas. Gracias. Vídeo que te...